Por los delitos de estafa agravada y falsedad material en documento público, ambos agravados, un fiscal de la unidad de estafas de la seccional Tolima imputó cargos y logró medidas de aseguramiento en centro carcelario contra una abogada de 44 años en Ibagué. Clara Isabel Ortiz Caicedo, quien se encuentra suspendida para ejercer la profesión de abogada desde el año 2017, engañaría a sus víctimas bajo la modalidad de ofrecimiento de servicios para trámites judiciales, pidiéndoles dinero a cambio de procesos que nunca adelantaba y que para soportarlos les presentaba documentos falsos. Se lograron conectar 11 noticias criminales que involucraban a la misma mujer, quien en todas las denuncias ejercería la misma conducta delictiva bajo un similar modus operandi. En uno de ellos también participaría el juez de paz Álvaro Vargas, quien fue imputado por falsedad ideológica en documento público y estafa agravada. La dirección seccional de Fiscalías del Tolima habla con resultados.